Estoy con amigos. Tengo una fiebre. ¿Cómo te sientes? ¿Estás a casa? ¿Estás en tu casa? Eres tan amable. ¿Dormiste bien? No puedo esperar. No puedo esperar. Tengo una familia pequeña. Son mis hermanos. Me gusta tu camisa. ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está este lugar? Creo que eso es todo. Pienso que es todo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? Ven conmigo. Turn up the volume. Sube el volumen. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito?